¡Suscríbete! Salvador, una disciplina de dolor, y Salvador, Rodríguez Viejo, igual entrenador de bolívar, Rodríguez Viejo. El dueño de la instalación, mira, los dueños de las instalaciones son ustedes, son todos ustedes que son los contribuyentes cuando se dicen en base a los impuestos que pagan. Entonces, por eso ahorita en esta temporada la mayoría de las disciplinas se está dando gratuitamente. Entonces, aquí la organización es, tenemos un elector, un elector en áreas últimas que se llama Miguel Núñez. ¿Cómo se llama Miguel Núñez? El director, el director es el director de la Universidad de Javier Rodríguez, es el director de la Universidad de Javier Rodríguez. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente tenemos trabajando aquí dos años. La verberca es de las que tienen un poco menos de tiempo, pero en sí ya elaborábamos allá afuera en las canchas de allá, así en el do y así a la arriba ya estábamos trabajando aproximadamente hace dos años. ¿Cuánto tiempo es el igual objetivo de este juego? No, eso es el Argentino Nacional de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad es que todo el día se está con la fúrula de la cordillera, que hay un lazo de la plus y la que se levanta, se han perdido pero no bien la azcla de las que se levantan, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!